¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandazo de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandazo de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un mandazo de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un mandazo de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un mandazo de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Amén. 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 En el viaje de la vida, todo puede suceder, miedos, errores y dudas, que no te dejan crecer a tu tristezas hay heridas nubes que te impiden ver hasta que un nuevo camino abre un cielo azul de fe así nace la alborada con un gran amanecer surge un milagro y cosecha los tesoros que hay en mí cuando llega mi alborada cuando voy a renacer ir desafiando al destino abre un mundo para mí a tu tristezas hay heridas a tu tristezas hay heridas en tus brazos Mi derecho a ser feliz Cuánto tiempo alborado He luchado y hoy al fin Que tu puerta me has abierto No fue mi mano ni sufrida Alborada hoy me enseñas Que se puede sonreír Pues por ti ya sé que existen Mil caminos por seguir Te agradezco alborada De esa luz que brilla en mí Hoy tu amor me ha regalado La virtud de ser feliz De esa luz que brilla en mí